Bueno, ya empezaba con expectativas con la intermedia, ¿no?, esta jornada. Sí, la verdad que es un buen resultado, un 0-0, en contraposición con los otros resultados que sacamos contra B.A., que siempre nos complicó, la otra vez nos ganaron 2-0 y fue un partido que la verdad que nos costó mucho descifrar cómo jugar y nunca tuvimos chances reales de ganar ese partido y hoy hicimos todo bien. Como decía Bilardo, si empata el 0-0, los dos equipos hacen todo bien. La intermedia no tenía tanta presión como la primera, ¿no? La intermedia la verdad que tienen un rol, por lo menos yo les di un rol desde otro lado, no tanto en lo deportivo, sino más en acompañar al grupo y ayudar a las chicas que estaban. Hoy, por ejemplo, estuvieron re atentas a toda la hidratación, las chicas no se ocuparon de nada, vinieron y tenían fruta, bebida fría, un día así de calor, la verdad que sirvió un montón. La verdad que mi intermedia es una fenómeno. Gracias.